Música Circunstancias familiares le abocaron a representar al sector que ahora mismo lidera en la isla de Lanzarote. En el 2007 fue proclamado presidente de la asociación de constructores de la isla de los volcanes y a finales de este año tendrá que decidir si continúa o no en esta senda. Vamos a charlar en los próximos minutos con Neptalí Acosta. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. ¿El sector de la construcción se está recuperando en la isla de Lanzarote o se está reinventando? Pues yo creo que son las dos cosas, es decir, es una mezcla porque este año 2013, a poco de terminarlo, la verdad que estamos viendo un movimiento muy interesante y las empresas poco a poco están más tranquilas, entre comillas, en el sentido de que hay una planificación un poquito mejor. Y sobre todo viene porque nos estamos reinventando, especialmente en el tema de la rehabilitación turística, además de la puesta en marcha de diferentes elementos, como por ejemplo puede ser la Marina de Lanzarote, que ha significado también un revulsivo a la hora de la puesta en marcha de locales y ha habido, especialmente en los últimos meses, como un boom en cuanto a reformar y en cuanto a abrir nuevos negocios, que evidentemente ahí la construcción tiene bastante que decir. Es decir, estamos en un momento que ya hemos tocado fondo y que estamos reinventándonos y resurgiendo un poco de las cenizas, aunque de manera muy pausada, porque es lo que toca también. Siendo realistas, y sobre todo también le pido en este caso una respuesta sincera, el parón que ha sufrido la construcción, que ha generado la principal destrucción de empleo de este país, ¿puede ser realmente asumido, absorbido por otros sectores? Es decir, ¿se está haciendo justo cuando se le dice al sector turístico que tiene que generar más puestos de trabajo? Para nada, es imposible, especialmente en una isla como Lanzarote, que se vuelvan a trabajar, a tener los niveles de desempleo que teníamos antes de la crisis. Y todo esto viene derivado por la masa crítica en cuanto a desempleados del sector de la construcción, que muy difícilmente se van a poder recolocar en otros sectores. También por las circunstancias de estos trabajadores, de si estamos hablando de unos trabajadores con una edad media ya a partir de 50, 45, 50 años, que también le es muy complicado recolocarse otra vez en el panorama laboral. Y sobre todo, yo creo que los datos están ahí a nivel nacional. El hecho de que se destruyera tanto empleo en muy poco tiempo, difícilmente tendremos sectores a corto y medio plazo para que se la observa. Es pesimista. Hay una parte de la población que será difícil que se reincorpore al mercado laboral, aunque este mejore. No soy pesimista, soy realista. Y estoy de acuerdo en el sentido de que sí, es verdad, que será muy complicado que se reabsorba o que se recoloquen ese tipo de profesionales, que al fin y al cabo llevan muchos años trabajando, que muchos, en este caso en Lanzarote, empezaron con 15, 16, 18 años, que abandonaron la escuela, que no se formaron, que sí se formaron en el sector de la construcción, pero que se han quedado ahora mismo en un momento muy complicado y que difícilmente por su capacidad de aprendizaje y también porque tampoco hay tanta oferta de trabajo en ese sentido, pues llegamos a una edad, 50, 55 años, que difícil se va a recolocar. ¿La solución sería que el gobierno les avalara, es decir, que plantee un plan de choque hacia estas personas que será difícil recuperar laboralmente hablando? Puede ser una de las soluciones, también, y enlazo con una de las demandas que hemos tenido desde el sector de la construcción hace muchísimo tiempo. Los trabajadores de la construcción no se pueden jubilar hasta los 65 o 67 años, como ya está aprobado. Y es un sector en el cual hemos demandado que se puedan jubilar antes, y no porque sea por capricho que no quieran seguir trabajando, sino porque físicamente es un trabajo muy duro, y al igual que en la minería a nivel de España te puedes jubilar con 50, 55 años por la dureza del trabajo, en el sector de la construcción otro tanto de lo mismo. Y ya no, repito, no es porque sea por capricho, sino también incluso por seguridad laboral. Entonces entendemos que a una persona con 60 años le es muy complicado, le es muy difícil, incluso un riesgo importante, estar subiéndose arriba en un andamio, cargando con las cargas que tiene. Por mucho que queramos hacer planes de mejora, de seguridad y demás, el cuerpo no responde igual con 30 años que con 60. Entonces hemos pedido, y es muy difícil a día de hoy, tal y como está la situación, que eso se apruebe, pero sobre todo por seguridad que eso se adelante. Y eso puede venir, puede venir que en el día de mañana no tengamos esa masa de desempleados tan crítica cuando vuelva otra vez otra crisis, porque volverá. Si esto es un sector, las crisis son cíclicas y volverá otra vez la crisis. Pues vamos a hablar de esas hipótesis. Y le pregunto, los procesos electorales, porque para muchos partidos políticos están ya en pre-campaña, ¿realmente afectan a la economía de un país, en este caso a la economía contextualizada en la isla de Lanzarote, o todo esto es una leyenda? Bueno, hay una gran parte de razón. Ahora veremos una actividad importante en las calles y en los negocios, no tanto en los negocios, pero sí en las infraestructuras públicas, porque el político de turno quiere tener la acera terminada, la calle asfaltada y las farolas, todo es iluminada. Para nosotros es pan para hoy, hambre para mañana, porque durante X meses tendremos una actividad, creemos que importante, porque quieren tenerlo todo deprisa y corriendo, pero después que pasen las elecciones no sabemos qué va a pasar. Sabemos que durante tres años muchas oficinas técnicas han estado un poco como mirando hacia las nubes a ver qué se puede hacer, y ahora los políticos le piden a esas oficinas técnicas proyectos porque quieren hacerlo en poco tiempo. Para nosotros es un error, yo creo que esa política que se ha seguido en los últimos años tan populista no sirve, no sirve porque al final estamos hablando muchas veces de parches, de proyectos de dinero o de proyectos que tienen que tener una continuación, y en este caso nos vamos a encontrar proyectitos o cositas muy significativas o insignificantes en el ámbito del conjunto, pero sobre todo veremos que se va a tirar mucho dinero en muy poco tiempo, cuando si hubiera una planificación a medio o largo plazo pudiera generar esa economía un poquito más larga en el tiempo. Le pregunto, ¿el plan E fue precisamente un ejemplo de esto de llegar corriendo y realizar muchas chapuzas? ¿Quién fue el responsable de una inversión millonaria en un periodo de crisis? Estábamos iniciando en 2008, ya se le veían las orejas al lobo, por lo tanto, ¿una responsabilidad compartida o un gobierno que no supo medir bien las consecuencias de un plan de estas características? Lo achacó el gobierno, sobre todo porque desde la patronal insistimos, tanto en el primer plan E como en la continuación, en que aquellos fondos que estaban viniendo de aquellas obras tuvieran una continuidad y un uso, porque se vieron muchas aceras, se vieron muchos asfaltos, y eso una vez que se termina prácticamente no genera empleo una vez que se termina. Por eso planteábamos en su momento que aquellos proyectos que se fueran destinados al plan E tuvieran una continuación, es decir, ya que te vas a gastar dinero, gástatelo en una guardería, que una vez que termina la guardería necesitarás empleados, y ya estás cubriendo una demanda que tiene la sociedad también, al igual que una guardería, cualquier institución, cualquier infraestructura pública, deportiva, educativa, sanitaria, etc., que tuviera a continuación un uso para que continuara generando empleo. Pero las prisas fueron malas consejeras, hubo mucha picardía en el sector de la construcción, porque se hicieron trampas para coger obras, que al final hemos visto que muchas empresas han desaparecido, porque estudiaron cómo engañar a la administración, y al final no se han ejecutado o han desaparecido muchas de esas empresas. Y hubo pues un poco de todo, pero creo que no hubo sobre todo una planificación real, sino una respuesta rápida a una demanda, pero que no se midieron las consecuencias. Rápidamente, ¿manda más una oficina técnica que una alcalde? Sí, por supuesto. ¿Y que un concejal de urbanismo? Por supuesto, sí. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para superar a veces ese bloqueo que sufren muchas oficinas técnicas? Desde la patronal hemos insistido siempre en la cooperación público-privada, es decir, tiene que haber un diálogo constante entre la administración y la privada. Nosotros conocemos la problemática del día a día en las diferentes oficinas técnicas, porque sabemos dónde están los problemas, sabemos en qué se obstaculizan, y la administración lleva encorsetada muchísimo tiempo. ¿Hay que externalizar este servicio? Pues en algunos casos debería, en algunos casos debería, siempre y cuando, siempre que se condicione, o se marquen bien las directrices por parte de la administración, pero sí es verdad, y lo estamos viendo con algunos de los presupuestos, o algunas de las obras que vienen cofinanciadas, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, en el que en algunos proyectos no se están ejecutando a día de hoy, casi finalizando el 2014 y cuando son del 2013, y han sido básicamente porque las oficinas técnicas de X municipios son mucho más lentas que otras, y ahí solo hemos pedido en este caso al Cabildo, al presidente del Cabildo. ¿Cuáles serían esos efectos colaterales de oficinas técnicas lentas a ciertos proyectos? Es decir, ¿qué ayuntamientos estarían a la cola? Pues, no quisiera nombrarlos, pero los ayuntamientos relativamente pequeños, así como en la Recife, son mucho más lentos que a lo mejor que otros, y lo que le hemos pedido al Cabildo, que es quien al final está licitando esos fondos, porque vienen fondos desde el Gobierno de Canarias, en este caso en infraestructura turística, pero también a nivel insular de obras intermunicipales, lo que le pedimos es que le eche una mano a esas oficinas técnicas, a través de esa unidad de gestión que está creando o que tiene en marcha el Cabildo, pero que se nutra de profesionales, ya sea ingenieros, arquitectos o aparejadores, y que llegue a convenios con los colegios de estos profesionales, porque también hay demanda o hay demanda de estos sectores para que puedan trabajar, y entre todo, si se camina rápido y se agilizan esos proyectos, la economía viene mucho mejor, y además hablamos siempre y vemos a las oficinas técnicas, y se lo hemos dicho a las administraciones, a los políticos en este caso, que las oficinas técnicas tienen que ser una oficina de recaudación, porque si se gestionan y se dan la licencia de cualquier tipo de actividad de reforma o de inversión, eso cuando termine está generando, el IBI está generando una actividad económica, es decir, se está ingresando dinero a la administración municipal, entonces hay que ver la oficina técnica, en este caso por parte de los políticos, como una oficina de recaudación. Ahora mismo no se estaría priorizando este asunto, esta reclamación que hacen ustedes, como tampoco se priorizó en su momento, le voy a pedir que esté atento a la siguiente proyección, porque hemos hecho un trabajo de hemeroteca, como es habitual en el vis-a-vis, y en este caso hemos conseguido este artículo, empresarios canarios y marroquíes fomentarán una mejor conectividad. ¿Esto fue y es una quimera? Es un proceso lento. Bueno, sigue habiendo mucha intención a nivel de Canarias, también a nivel del Estado, aunque en los últimos años un poco menos, por un poco igual las fricciones entre Estado y comunidad, pero sigue siendo un interés muy importante por parte de las patronales el hecho de que estemos bien conectados. Si nosotros en Lanzarote y en Canarias vivimos el turismo y para eso necesitamos que haya bastante conectividad, también la exigimos, también la buscamos para otros posibles nichos de mercado, es decir, el know-how que tenemos las empresas en Canarias es muy importante, y tenemos una posibilidad de desarrollo, estamos hablando de sectores muy específicos, pero tenemos una oportunidad de desarrollo ahí al lado, en Marruecos y en toda la franja occidental de África, pero para eso hacen falta las conexiones y necesitamos unirnos, ya sea vía aérea, vía marítima, y si no la tenemos, pues evidentemente no podemos desarrollarnos. Ustedes detectaron muy bien precisamente esto que nos está narrando, esas posibilidades inversoras y económicas que aporta esa interacción con el continente africano, pero es que este artículo es de 2004, desde entonces hasta ahora volvemos a estar esperando por la conexión del barco de Tarfaya y por las conexiones aéreas reforzadas precisamente para que esas líneas comerciales sean fuertes. Por lo tanto, ¿qué es lo que falla aquí? ¿Dónde estaría el obstáculo? Pues muchas veces nos encontramos con la parte burocrática, la parte burocrática de la administración, ya sea gobierno de Canarias, con los gobiernos en este caso de estos países, en el cual unos piden unas cosas, otros piden otras, y a veces hay un impulso en algún año para retomar y para fomentar esa conectividad, siempre empujado por las patronales y también en este caso las cámaras de comercio a nivel de Canarias también la han empujado bastante porque uno de sus principales objetivos es el comercio exterior, pero siempre al final nos encontramos con algún tipo de obstáculo. Las empresas que tienen que decir algo, que son las empresas de conectividad, de transporte, ya sea marítimas o aéreas, pues a veces también buscan que el gobierno de turno pues le eche una mano inicialmente y luego tachacana que no hay tanta actividad. Esto es un proceso lento, tiene que haber un recorrido, tiene que haber una planificación y no puede ser flor de un día. Y nos hemos encontrado que a nivel político, a nivel administrativo, pues muchas veces se cogen estos eslóganes o estos productos, pues por una circunstancia a lo mejor populista o electoralista. Es decir, que se pueden estar inventando estrategias huecas que se saben no tienen, en este caso fácil solución para cubrir titulares. No es realmente una estrategia hueca, al menos no por la parte empresarial. Igual la administración de turno no lo ve con la misma intensidad que nosotros, pero la realidad es que Canarias, estamos en el punto neurálgico entre Europa, África y Estados Unidos. Y es que África se está desarrollando y ahora están viniendo por China, por Asia, y Estados Unidos están mirando bastante a África. Y están buscando dónde establecer sus bases logísticas y lo que buscan seguridad, Canarias se la da porque somos Europa, pero físicamente estamos pegados a África. Pero luego se encuentra con una maraña administrativa, con una maraña, en este caso la complejidad archipiélagica que tenemos o el impulso de unas islas más con otras. Y nos encontramos con muchos elementos que no se termina de definir. Pero la realidad existe y es una estrategia que tarde o temprano va a venir. Igual en Canarias perdemos ese tren. Vamos a ver otra información, otro artículo vinculado en este caso a la hemeroteca. Se titula Sabía que en la construcción, y en este caso leemos que más de 100 joyas de la arquitectura lanzaroteña en peligro si no se interviene de forma inmediata. ¿Aquí también afecta la maraña burocrática o administrativa o es ya la falta, en este caso, de compromiso político? Porque nos cuentan una cosa y los hechos demuestran otra. Entiendo que en las 100 joyas hablamos de patrimonio, VIX y demás. ¿Y por curiosidad de qué año estamos hablando? Pues este artículo es de 2001. 2001. Y seguramente si echamos más atrás nos encontraríamos con los mismos titulares. Y a 2014 seguimos con la misma problemática. La maraña administrativa, la falta de ordenación, la falta de claridad en criterios sobre todo patrimoniales. No sabemos a día de hoy cómo actuar según qué bien y en según qué zona, porque hay mucha subjetividad y hay una ley de patrimonio que en este caso decía a nivel del gobierno de Canarias que cada isla tenía que desarrollar la suya y a su vez trasladaba este desarrollo a los municipios. Y luego nos hemos encontrado que, claro, los municipios estamos hablando de planes generales del 70 y pico. En Arrecife estamos ahora con el avance otra vez, pero un plan general del 70 y tantos con alguna modificación puntual, igual que el de Yaisa. Así es imposible tener una claridad o un desarrollo de un reglamento, en este caso de bienes de interés cultural o histórico o patrimoniales. Y nos hemos dado cuenta que tampoco ha habido un diálogo pausado, coherente entre la privada y la pública en materia de patrimonio. Nunca hemos sabido, en este caso por la parte privada, cuáles son los criterios a seguir de conservación. Hemos planteado en diferentes ocasiones fórmulas para poder trabajar y poder desarrollar este tipo de recuperación y de mantenimiento de estas joyas arquitectónicas, pero nos hemos encontrado muchas veces con una pared en frente. Por lo tanto, se está culpabilizando a una parte de la historia que no tiene que liderar el proceso. También es verdad que la parte privada, en algunos casos, ha intentado colar cosas que no debería. Evidentemente aquí no hay un único culpable y se ha intentado hacer cosas que igual no eran el momento de hacerlas o cómo hacerlas a nivel privado. Pero a nivel general, porque Garbanzos Negros lo existen en todos lados, a nivel general no hemos tenido una definición clara de qué desarrollar y cómo desarrollarnos. Por ponerle un caso, el Ayuntamiento de Teguise, todo el casco histórico de la villa es Vic. Pues ahí hay una carta de colores, supuestamente una carta de colores para la hora de pintar fachadas. Y a veces se han encontrado hace unos años que la parte de patrimonio, el color incluso aprobado en la carta municipal, pues por criterio subjetivo se ha mandado a cambiar. Es decir, no se puede estar con esa incógnita, con esa incertidumbre de si puedo o no puedo hacer qué cosa, porque el reglamento no está definido como quisiéramos. Miramos muchas veces con envidia a otros lugares, como por ejemplo la laguna, lo decimos muchas veces, la laguna, que es patrimonio de la UNESCO incluso, cómo se ha reinventado y se ha desarrollado y se ha integrado esas joyas arquitectónicas a la vida de la ciudad. Pero aquí, por lo que fuera, no nos hemos encontrado ese diálogo y achaco sobre todo a la parte pública, pero también a algunos privados que no han sido todo lo coherente que quisiéramos. Vamos con otro artículo, con otro guiño al pasado. En este caso, bueno, pues es evidente que ha habido una traslación de poderes entre lo que es la administración pública y la privada, porque ahora sí se habla de cooperación público-privada, pero antes el gobierno de Canarias con la aprobación de las directrices quería llevar casi la batuta en exclusiva de cómo tendrían que ser los ritmos de la construcción en el archipiélago. Aquí hay un titular, Fepeco ataca a las directrices del gobierno por ser utópicas e irreales. Habla incluso que el gobierno de Canarias está utilizando datos, o estaba utilizando datos irreales. Pedía que midiera bien las consecuencias económicas de este tipo de políticas. A día de hoy, ¿qué piensa de este titular? Que no se equivocaba mucho Fepeco, porque las directrices, el hecho de que una administración quiera controlar casi al 100% el mercado es muy complicado, sobre todo cuando estamos hablando de un archipiélago y en un mundo tan globalizado como este, que el mercado va a un ritmo que por mucho que quisiéramos, no pudiéramos controlarlo. Se ha cometido muchos errores y entendemos que en este caso el gobierno de Canarias y cualquier administración, el Cabildo y otros ayuntamientos quisieran controlar los excesos y los desmanes que hemos tenido, y sobre todo en esta isla lo hemos tenido, aunque no tan graves o tan alarmistas como algunos nos quieren hacer creer. Todavía en Lanzarote estamos, yo creo que bien, no nos hemos pasado de rosca como en otras islas, y en ese sentido estamos ahora en un momento de relativamente tranquilidad para seguir construyendo más de la cuenta. ¿Pero este proteccionismo genera economía o impide el desarrollo de la misma? Pues si echamos la vista para atrás, recordamos cuando se aprobó la moratoria, sí, la moratoria hace bastantes años aquí en Lanzarote, provocó una construcción en masa por miedo a que iba a pasar 10 años después. Y ese miedo a que tuvimos la crisis turística desde antes del 2005, 2006, durante varios años, que fue compensada con el boom inmobiliario, pero luego ya nos vino todo de golpe, porque el boom turístico, o la crisis turística existía, aunque no fue tan grave como la tenemos hoy en día a nivel general en el sector de la construcción y demás. Pero impide, impide porque al final el mercado va a un ritmo que las administraciones siempre van detrás, siempre va, la realidad siempre supera la ficción y vamos a decir que la ficción en este caso es la administración, porque la realidad, el mercado va tan rápido, es como una licencia, tú pides una licencia para abrir un negocio, ¿qué te digo yo? Un negocio de alimentación, ahora que pronto vamos a vivir en Lanzarote la apertura de varios negocios de alimentación importantes, la pides hoy, igual hasta dentro de 8, 10 meses, un año, no se da la licencia. Pero la moratoria en el caso de Lanzarote no sirvió para mantener cierto equilibrio, es decir, que no ustedes quemaran los cartuchos demasiado rápido. Pero es que se provocó, se provocó la construcción muy rápida por miedo a que no se podía construir más adelante, pero provocó también esa crisis turística que repito que fue compensada por el boom inmobiliario. Pero creo que poner puertas al campo es muy complicado. Si es verdad que tiene cierta ordenación, el gobierno de Canarias también intenta gobernar para todas las islas, pero cada isla es una realidad diferente. Y el diálogo que tendría que haber habido entre islas y gobierno, pues tampoco era el correcto, porque justo en esa época también aquí en esta isla tendríamos un estallido institucional que no había interlocutores, pues sobre todo que estuvieran bastante tiempo en sus lugares. Lo que voy es que al final lo que nos encontramos es que la administración siempre va por detrás. Y la realidad, pues ahora nos encontramos que se hizo muchas cosas, vamos a decir, alegales, porque teóricamente sobre el papel se podía hasta según qué punto, y ahora nos encontramos que de alguna manera hay que regularizar eso, vía sanción o vía regularización, no lo sé cómo. Vamos a ver precisamente cómo ha ido evolucionando ese proceso administrativo y sobre todo si contamos con instituciones modernas o no. Tenemos ahí una fotografía que corresponde al 2002, todavía vemos incluso hasta las grúas en el paisaje insular, cosa que hoy por hoy no existe. Cabildo y ayuntamientos de Lanzarote adeudan 680 millones a los constructores. Esto lo decían sus homólogos de Tenerife. Es más, alegaban que era fundamental acudir a los tribunales para exigir estos pagos. Sin embargo, ya en este momento, en el 2002, se hablaba de listas negras vinculadas a la administración pública. Había empresarios que no acudían a solicitar lo que se les adeudaba por miedo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues era la realidad en ese entonces y hasta hace poco de las administraciones. Las empresas no querían trabajar con la administración porque la forma de pago era, pues vamos, muy lenta y pasaban años, y digo años. Yo, por experiencia, pues llevo más de 10 años pues llevando mi empresa y me encontraba en algunos casos, o me encontré cuando tuve que aterrizar de golpe, me encontré con deudas de alguna administración local de más de tres años. Y luego costó poder recuperarla o poder cobrarla, ¿no? Y la realidad es que las administraciones no había un control, se decía, bueno, ya se pagará, ya se arreglará, y se empezaba a construir, o tampoco había el control en licitaciones públicas como había anteriormente. ¿Hemos superado esto? ¿O todavía seguimos en esa negociación vis-a-vis obligatoria con el político porque la línea administrativa está constantemente obstaculizada también por interés político? Se ha superado bastante, no es todavía el marco ideal, pero el hecho de que se haya aprobado la ley de proveedores en el cual ya obliga a la administración a pagar a la privada en un tiempo razonable, 30, 45 días, aunque siguen incumpliando, pero no estamos llegando a muchos meses o años. También es verdad que antes se jugaba mucho con los modificados y de una obra que valía pues 10 millones de pesetas se pasaba a 20, eso hoy en día es imposible por la ley de contratación y que se impide todos esos modificados, aunque algunos todavía siguen con esa mentalidad, ya sea político, ya sea incluso empresario de la construcción, pero repito, hay garbanzos negros en todos lados, y es muy complicado volver a esos tiempos, aunque te digo, no sigue siendo el marco ideal, pero la administración sí está, y sobre todo a nivel técnico, en este caso en Lanzarote yo creo que hay un hecho fundamental, los técnicos y también los políticos y los empresarios pues ya miran muy bien con lupa qué firmar, qué no firmar y ya no se debe ni se puede permitir lo que se permitió. Hay una mayor responsabilidad colectiva. Por supuesto, a veces exagerada, a veces exagerada que está impidiendo que se desarrollen o que se obtenga licencia de cosas que supuestamente están bien, pero la psicosis en algunas administraciones es tal que impide que se firme cualquier documentación. Vamos a conocer el dato de la semana que está vinculado con el desempleo. No el desempleo del pasado mes de octubre sino en general porque la encuesta de población activa apunta en Lanzarote a un 34,2% de tasa de paro por encima de las medias canaria y estatal. ¿Se cree usted estos datos? Porque antes hablábamos de que el gobierno regional en muchas ocasiones no ha utilizado las encuestas adecuadas o las cifras adecuadas para hacer valoraciones incluso estrategias legislativas. Por lo tanto en cuanto al desempleo ¿este dato es real o no? Según su opinión. Para mí no lo es y no lo es por una sencilla razón que yo creo que todos los que lo escuchan lo van a entender. Llevamos más de 5 años con ese dato 32, 33, 34% de paro. Si eso fuera real aquí en Lanzarote ya hubiera habido alguna guerra civil y entiéndeme bien con la parte lo del tema de guerra porque si es verdad que hay mucha gente que está pasando necesidades y que no tienen donde comer y que le cuesta llegar al final de mes y tenemos la realidad en el cual pues Caritas y otras instituciones reciben muchísima cantidad de gente para poder comer y alimentar a sus familias al igual que existen muchos desahucios pero realmente hay una economía sumergida muy importante y en el sector de la construcción la estamos sufriendo desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente hay mucha gente que se está buscando la vida y lo entiendo y me parece pues lógico porque tiene que seguir alimentándose está buscándose la vida de manera pues pirata es decir buscando haciendo sus cositas sus chapuzas y arreglando esto arreglando lo otro siempre consigue a gente que pues se arriesgan en ese sentido y consiguen pues llegar al final de mes bien entre que me lleve bien o por lo menos alimentándose y algunos también otros muchos casos de gente que está recibiendo ayuda vía Estado ya sea el paro o cualquier ayuda y que además complementa esa ayuda con sus chapuzitas para conocidos y no conocidos y esa economía sumergida existe sobre todo en el sector de la construcción. Por lo tanto pide usted que se ataje el fraude pero ¿tiene ahora mismo el gobierno estatal y el autonómico en sus competencias la potestad de hacerlo? La tiene lo que no tiene la voluntad tiene la competencia de hacerlo y lo hemos pedido en la inspección de trabajo pero no tiene la voluntad porque la realidad es que si se aprieta demasiado la gente de alguna manera esto estallaría y nosotros como en este caso como patronal y como empresa que día a día estamos cumpliendo con nuestras obligaciones tributarias con nuestra seguridad social no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo porque yo a la hora de ofertar un trabajo sí o sí tengo que cobrar más que aquel que no esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias porque no lo está pagando y eso al final el cliente entre comillas pues dice pues mira prefiero no pagar incluso me ahorro y jic y demás con tal de que me haga la obra aunque eso es un riesgo incluso penal porque si mañana le sucede cualquier percance cualquier accidente en la casa de una persona que le está arreglando un baño la responsabilidad penal es del promotor y el promotor es el dueño de esa casa eso no se ha entendido o no se ha querido entender y no ha pasado nada grave entre comillas pero el día que pase vendrán las alimentaciones y sinceramente esperemos que algún día el gobierno quien sea tome las cartas en el asunto porque las empresas hemos estado muchísimo tiempo aguantando muchísimo tiempo intentando seguir trabajando y cumpliendo con nuestras obligaciones cuando nos damos cuenta sobre todo en una isla tan pequeña que siempre al final en muchos casos nos encontramos con esa economía sumergida bueno pues aguantando y reivindicando porque eso es lo que hemos querido demostrar con este repaso a la hemeroteca pero los efectos de ese alzamiento de voz no han sido lo más efectivos posibles y de aquí la pregunta hay cierta debilidad usted reconoce haciendo autocrítica que han podido fracasar porque ustedes no están unidos no le dan importancia al asociacionismo bueno el hecho de que no estemos unidos depende del sector y hablo del sector de la construcción al que yo represento en este caso el nazarote suele ser muy típico de que haya dos asociaciones de algo dos o más pero casi parece que son asociaciones huecas porque en muchas ocasiones nos fijamos por ejemplo en lo que ocurría con la CEL este verano desarrollaron varios artículos de opinión en contra de que el gobierno autonómico definiera que tipo de alojamientos turísticos tendrían que desarrollarse en Gran Canaria y ese tipo de acciones estaba al día siguiente en la prensa de todos los medios de comunicación regionales por lo tanto el peso de la CEL era a tener en cuenta en cambio en el caso de Lanzarote no parece que exista esa posibilidad la verdad que la CEL en este caso que nosotros también como construcción pertenecemos a la CEL llevamos vamos a decir tres no cinco años que hemos resurgido porque anteriormente estaba muy pues bueno desaparecida y se ha reincorporado pues diferentes patronales se ha hecho una especie de limpieza y hemos empezado a reconstruir esa confederación de empresarios de Lanzarote que además pertenecemos a la confederación canaria y el trabajo no es fácil también es verdad que somos una isla pequeña que cada patronal al final está liderada o llevada por empresarios que día a día tienen que seguir trabajando tendría que cambiarse ese liderazgo por personas profesionalizadas igual no hace falta cambiar el líder sino la gestión ser la más profesional y ahí si es verdad y tienes razón que nos hace falta que todas las empresas apoyen o apuesten un poco más por esas asociaciones no es igual pero yo creo que tenemos el caso de la cámara de comercio que realmente la cámara de comercio representa todo el empresariado y la cámara de comercio desde que se independizó de gran canaria ha hecho creo que un trabajo creo que es muy importante se le tiene muy en cuenta y se ha establecido una serie de líneas estratégicas que acertadas o no pues ahí están más o menos caminando pero si es verdad que a nivel de patronales pues unas más otras menos pueden tener protagonismo y yo en mi caso en este caso también puedo asegurar que llevo del 2007 al final yo tengo que intentar que mi empresa sigue manteniéndose y la prioridad es mi empresa y en la asociación al final pues no le das tanto no le das tanto protagonismo o no le das tanto tiempo porque al final tienes que seguir alimentando y todos estamos en lo mismo pero es curioso la asociación de construcción ya estamos hablando que tenemos unos 35 años de existencia hemos superado otras crisis tenemos más protagonismo en según qué momento pero seguimos activos seguimos activos porque los que estamos seguimos apoyando en ello tampoco tuvimos mucha gente hace 10 años cuando era el boom porque si no se nos hubieran colado muchos garbanzos negros y algunos había por supuesto pero por lo menos seguimos en activos y resurgiremos como una vez le dije perdón le dije a uno de los bancos que bueno que no dejaban entrar prácticamente al sector de la construcción de los bancos y dijo ya nos llamarán y todavía no nos están llamando pero ya nos dejan entrar bueno pues Neftali y Acosta nos quedamos con esa reflexión esperemos que en positivo y que efectivamente por el bien del interés general a los empresarios lanzaroteños les vaya bien porque al fin y al cabo eso demostrará que estamos saliendo de la crisis y no tanto de la recesión que esto parece que sí lo estamos superando gracias muchas gracias Ari a ustedes como siempre decirles que les dejamos con el reportaje de la semana y ya regresamos a partir del jueves a las 10 de la noche si quieren conocer más en profundidad a otro protagonista del Vis a Vis adiós Los proyectos innovadores abren paso en Lanzarote y tras años de sequía percibimos los primeros brotes verdes en ideas que quieren transformar la economía insular hace unos meses se presentó la intención de transformar el Islote de la Fermina en un gran acuario y ahora el propio Consejo de Administración de los Centros Turísticos ha aprobado la financiación económica para ubicar un museo submarino a 15 metros de profundidad en las coloradas yo creo que esto después se puede amortizar en varios años y lo importante es crear como decía antes y en este sentido los Centros de Arte, Cultura y Turismo tienen ese dinero dinero que ha salido de los beneficios de los centros turísticos yo creo que la mejor inversión es invertirlo valga la redundancia en otra actividad turística se podría decir en otro centro de Arte, Cultura y Turismo que sumaríamos a los que ya tenemos este museo se convertiría en el primero de estas características en Europa y detrás de él estaría el escultor inglés Jason Decaires Taylor autor también del Parque Subacuático de Esculturas en la Isla Caribeña de Granada y del Museo Subacuático de Arte de Isla Mujeres en Cancún, México la voluntad del Cabildo es llenar de contenido su estrategia turística de aumentar su imagen de destino sostenible esta iniciativa puede unirse a la ruta arqueológica bajo el mar con tesoros hundidos de la época de los fenicios en la que ya trabaja el Cabildo afortunadamente contamos con el autor del proyecto y el proyecto se hará en ese lugar de la costa o en otro lugar de la costa sin ningún género no estoy de acuerdo con usted con que hay que hacerlo antes se puede hacer y se debe hacer como se ha hecho pero lo contrario este autor que está ahora mismo demandado por muchísimos países con una presencia mediática en cadenas como Nacional Geográfica como la BBC como la Fox ya no estaría con nosotros si hubiésemos entrenado por costa la posición por su parte como es el caso de Alternativa Ciudadana y Ramón Bermúdez consideran prioritario gastar los 700.000 euros del proyecto en el propio mantenimiento de los centros turísticos que por cierto tras 7 años en pérdidas han entrado ya en beneficio el grupo de gobierno del Cabildo quiere diversificar las potencialidades de la isla y al igual que vuelve a poner en valor la gran joya del Auditorio de los Jameos del Agua también amplía las opciones de ocio de calidad que puede ofrecer Lanzarote de los Jameos del Agua en los Jameos del Agua en los Jameos del Agua Gracias.